hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal fr estudio en esta ocasión le estaré mostrando una zona del mapa donde se encuentran unos peculiares árboles torcidos si nos fijamos podemos ver un árbol de una forma extraña diferente a los demás árboles que apunta hacia una ubicación donde se encuentra otro árbol si nos dirigimos ya esa ubicación donde está apuntando ese árbol podemos encontrar otro árbol y si nos fijamos ese a su vez estará apuntando hacia otro árbol con forma diferente a los dos primeros árboles cuando nos acerquemos a ese árbol nos daremos cuenta que este árbol tiene una forma diferente forma de 4 este mismo árbol a su vez estará apuntando hacia otra dirección y si nos dirigimos hacia allá nos podemos dar cuenta que podemos encontrar otro árbol este a su vez estará apuntando hacia una ubicación y si nos dirigimos hacia esa ubicación nos traemos una mina una mina que parece de cobre y la única y si nos ponemos ahí nos daremos cuenta que no hay forma de entrar y la única forma de entrar es a través de una cacada que le estaremos trabando en el mapa la cacada se encuentra en esta parte del mapa nos vamos a dirigir hacia allá y ¡Vamos! ¡Vamos!